En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Feliz domingo, día del Señor, queridos hermanos. Nos encontramos ya en el decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Y es que se puede decir, dime cómo es tu Dios, tu experiencia de Dios, y te diré cómo es tu comportamiento con los hombres. Por ejemplo, queridos hermanos, si el rostro de Dios que has encontrado es el de ser exigente, controlador, al margen de tu vida cotidiana, un Dios lleno de normas y obligaciones, un Dios que me pone condiciones y espera mis esfuerzos y sacrificios para hacerme caso, o si es un Dios que siempre me perdona, aunque caiga una y otra vez en el mismo, que se alegra con mis alegrías y me quiere libre y es fuente de mis alegrías y de mi paz, que me ha elegido para transformar el dolor y el mal del mundo, etc. Mi conducta humana estará amasada con todos estos rasgos y mi trato con los demás también. El rostro de Dios que ha experimentado del que vive y habla Jesucristo es alguien cercano, a quien en cualquier momento del día y en cualquier lugar, en medio de las cosas cotidianas, le dirige espontánea y sencillamente lo que siente y lleva en su corazón. Y este modo de sentir y vivir a Dios le lleva a descubrirse y a actuar como una persona pendiente de los cansados y de los agobiados. Esa palabra, venid, que la pronuncia el Señor a quienes no la tienen para revelársela, para ayudarles a descubrirla, su Padre le conmueve ante los perdidos y abandonados de la sociedad y de las estructuras religiosas, ante los que no tienen esperanza, ante quienes se ven sobrecargados de preceptos, normas, ritos, prohibiciones, condenas, incluso en el nombre de Dios. Por eso mismo Jesús se siente llamado a ofrecer otra cosa. Hoy parece como si se le hubiera escapado delante de todos una plegaria fresca, gozosa y agradecida, y en ella se descubre el rostro de un Dios misericordia, consuelo, descanso, liberación. ¿Y es que es así? No ha prometido el Señor que se van a esfumar las dificultades o que vamos a tener éxito, no. Ha dicho, yo os aliviaré y encontraréis descanso para vuestras almas. Por eso su iglesia, cada discípulo, también tú que estás escuchando esta reflexión, sigue llamando incansablemente y te está diciendo, ven, 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 tu sitio está aquí junto con todos nosotros. Acudamos nosotros también a él, queridos hermanos, continuamente para que nos alivie y descanse y abramos también puertas, corazones, espacios, instituciones para que tantos más vengan. No cerremos las puertas a nadie, no cerremos nuestros espacios, no cerremos nuestros corazones. Abramos las puertas. ¡Feliz día!